Hola buenas, te quiero darle bienvenida a este tutorial donde te voy a estar enseñando sobre JSON Web Token Te voy a estar enseñando todo lo que necesitas saber de JSON Web Token Te voy a enseñar la lógica, que tiene nombre, te voy a dar la definición, te voy a comentar sobre la estructura que tiene JSON Web Token Te voy a decir cómo funciona y también los beneficios de poder implementar JSON Web Token a tus aplicaciones web También te voy a explicar cómo se puede implementar JSON Web Token en diferentes tecnologías Y te voy a dar un ejemplo de JSON Web Token colocado en un proyecto de la vida real Entonces sin más dilación, vamos a comenzar Ok, comenzando primero por la lógica, JSON Web Token es una oración completa Pero si lo desglosamos por palabras, viene JSON, viene Web y viene Token JSON se refiere a JavaScript Object Notation El cual es un formato para guardar e intercambiar información que cualquier persona puede leer y escribir Y aquí tengo una imagen sobre JSON Web Token Primera parte estaría Employees, que sería una tabla Y Name, Salary y Age, sería parte de una clase Y todo esto está colocado en el formato de JSON Web Token En este caso sería el ejemplo con esta imagen de Employees y con este empleado llamado Scott Phillip También está la parte de Web, que en inglés significa telaraña Y se refiere a una red de información que existe en el Internet Esto ya es un concepto bastante más amplio, incluso podría dedicar todo un video hablando sobre la Web Pero básicamente se refiere a la red de información que existe en Internet Como sabemos, en Internet son muchísimas las computadoras y servidores interconectadas unas con las otras Y se le dice Web o telaraña en inglés, ya que llega al punto donde parece una telaraña de la cantidad de dispositivos que están conectados También el logo de la Web parece una telaraña en sí Entonces por eso se le dice Web Y también tenemos otra palabra por parte de JSON Web Token que significa Token Que es un objeto firmado digitalmente utilizando una clave secreta pública o privada para garantizar su integridad y autenticidad Por ejemplo, podemos ver tokens en, por ejemplo, claves de banco Esto aquí se lo conoce como un token que naturalmente tendrías que utilizar para un banco, para poder acceder al banco Y bueno, esto se suele utilizar en cuentas muy sensibles y en cuentas donde solamente las personas autorizadas pueden entrar Por eso se le dice Token Entonces ya viéndolo todo junto, JSON Web Token es una forma segura y eficiente de transmitir información de autenticación y autorización Entre diferentes sistemas y aplicaciones mediante la web utilizando tokens en formato JSON Como te estuve explicando, JSON Web Token Se le dice JSON porque utiliza formato JSON Se le dice Web porque se transmite mediante la web Y se le dice Token porque se utiliza para la autenticación y autorización Y es una clave digital que solamente las personas autorizadas y autenticadas pueden ver Y esto da como resultado el concepto de JSON Web Token Aquí, por ejemplo, te puedo mostrar esta parte de JSON Web Token El cual directamente es un token que está generado Este sería todo el token Y este serían todos los parámetros con el que este token se está generando Sería el header, el cual es un algoritmo y un token type Serían los datos de este token y también sería una firma verificada Como te digo, esto ya sería algo muchísimo más avanzado Ya hizo Web Token Pero directamente quiero ir a esta parte que serían los datos que tiene este token Si yo, por ejemplo, le paso este token a otro servicio Va a poder leer todos estos datos de aquí Pero también, y el dato más importante que debe leer es justamente esta parte de los datos Por ejemplo, supongamos de que el nombre ya no es John Doe, sino que es John Don Como puedes ver, toda una parte del código ha cambiado Toda una parte de la criptación y del JSON Web Token ha cambiado Justamente porque lo que hace en JSON Web Token es que genera tokens, genera claves firmadas Y en este caso la está firmando con el nombre de John Don O por ejemplo, con el nombre de John Johnson Y diferentes datos Este dato de sub se refiere a quien se refiere el token El nombre o el name sería A nombre de quien está el token Y la parte de iAd se refiere a iSuiteAd Que sería a qué fecha se ha generado este token Y está colocado en el formato Unix, el pod Entonces quizás explicándolo de esa manera es un poco ambigua Entonces te lo voy a explicar con este proyecto Imagínate que tienes un proyecto de una página web Donde un usuario puede comprar tickets de trenes Ahora tu tarea para este proyecto sería encargarte de que Solo los usuarios que están registrados en la página puedan comprar esos tickets Aquí tienes tu página web de administración de tickets Y solo personas autorizadas o solo personas que están registradas Pueden comprar tickets Y también pueden hacer otras funciones con esos tickets Ya sean ver los tickets que tienen comprados Cambiar los tickets que ya han comprado O directamente cancelar o eliminar una orden de ticket Entonces teniendo en cuenta que esto es un proyecto ¿Cómo podrías implementar esta función de que solo las personas autorizadas Ingresen a estos métodos o ingresen a estas funciones? Una de las maneras en las que podrías implementar esa autenticación O esa autorización podría ser directamente con JSON Web Token Considerando que necesitas que nada más personas autorizadas entres Puedes implementar JSON Web Token Que te pueda crear un token y pueda verificar Y solamente las personas que tengan un JSON Web Token Pueden ingresar a las funciones de la página web Y es que hay varias empresas que utilizan JSON Web Token Como puede ser Netflix, GitHub, Google Específicamente en Google Drive y Google Calendar Y Microsoft en la parte de Azure Active Directory Y aquí viene la pregunta del millón ¿Cómo funciona JSON Web Token o cómo se utiliza JSON Web Token? Y es que básicamente lo que va a pasar Es que un usuario va a entrar en tu página web Y se va a loguear con su nombre de usuario y la contraseña Directamente cuando esto pase Se va a generar un token de JSON Web Token Con los datos del usuario Así como te acabo de mostrar aquí Se genera un token que puede ser directamente este Por ejemplo este con los datos de usuario que se le pide Y con todos los demás datos que serían importantes Para el servidor Y directamente ese token se genera en el servidor Con los datos del usuario Y con la comprobación de que ahora Ese usuario que está registrado correctamente Se pueda comprar un ticket Entonces lo que pasa es que este JSON Web Token se genera Y se le envía ese JSON Web Token al cliente Al lado del cliente Y lo que va a pasar es que ese JSON Web Token O ese token de JWT Se va a almacenar en el buscador de cliente Y hay muchas maneras en las que esto se puede almacenar Una de las maneras en las que se puede almacenar Es directamente mediante las cookies No sé si alguna vez te ha pasado que estás registrado en algún sitio web Por ejemplo Facebook Y si eliminas las cookies de tu buscador Directamente tu sesión de Facebook se cierra Porque el token que te permite estar accediendo a Facebook Se ha eliminado O en este caso las cookies Y ahora aquí viene otra duda Bueno Si el cliente ahora ya tiene su JSON Web Token generado Ya se ha mostrado de que está logueado Y ya tiene el JSON Web Token en el buscador Ahora el usuario puede editar los tickets, ¿cierto? Pues la respuesta es que sí Pero hay otros procesos para que esto suceda Estos otros procesos serían esta parte de aquí abajo Esta parte de aquí se le dice la parte de crear Y esta parte de aquí se le dice la parte de autenticar Y básicamente lo que va a pasar Es de que ahora que el usuario se ha logueado Ha creado el token Este token se ha enviado al cliente Y este token se ha almacenado al buscador Cuando el cliente intente crear un ticket Ese token que se creó en esta parte de aquí Este token va a ir al servidor Y el servidor va a comprobar si ese JSON Web Token Y ese token es correcto Va a verificar diferentes cosas Como que si el nombre es correcto Va a verificar si el JSON Web Token Sigue válido y no se ha vencido Y va a verificar otros datos bastante más importantes Pero esos serían los datos en general que podría revisar Entonces, en cuanto al servidor Verifique el JSON Web Token Y compruebe que ese token es válido Va a enviar una respuesta al cliente En este caso le va a permitir crear ese ticket Y aquí viene algo muy interesante Y es que si el servidor verifica el JSON Web Token Pero lo encuentra como un token inválido Lo que va a hacer es de que el servidor Le va a pedir otra vez al usuario que se loguee Seguramente te ha pasado que en algún momento Has entrado a tu cuenta de YouTube Y directamente, justo antes de poder ver un video Te pide que vuelvas a loguearte Esto puede significar de que quizás Tu cuenta de usuario ha vencido O el token que se esté utilizando en YouTube Ha vencido Por lo cual necesites generar otro O crear otro Y aquí algo importante de destacar Es de que el usuario no ve el JSON Web Token Quienes pueden ver el JSON Web Token Va a ser el buscador Y va a ser el servidor Por ejemplo, imagínate de que cada vez que entres a Netflix Te salga algo como así Te salga una codificación generada como así Pues evidentemente, si eres un usuario normal y común de Netflix Te va a confundir mucho este código Pero si en este caso eres el cliente O eres directamente el servidor Va a ser muy importante ese token Ese JSON Web Token Que va a verificar que eres una persona Suscrita al servicio de Netflix Y que tienes tu cuenta activa Entonces, como te digo La implementación de JSON Web Token Se puede dividir en la parte de crear Donde se crea el JSON Web Token Y se almacena el buscador Y también en la parte de verificar Donde cada vez que el usuario Intente hacer una acción En el servidor Se verifica su JSON Web Token Se verifica de que esté válido Y a partir de aquí Le permite realizar aquellas cosas Que desea hacer en el sitio web Ya conociendo esto Te podrías preguntar ¿Cómo puedes implementar JSON Web Token A tu servicio de página web? Y es que dependiendo de la tecnología Hay muchísimas maneras En las que puedes implementar JSON Web Token Aquí te puedo dejar unas pequeñas guías Para poder implementarlo A la tecnología que desees Pero también te digo De que en YouTube Existen muchísimos tutoriales Para poder implementar esto En cada una de las tecnologías Que puedas utilizar Con JSON Web Token Si en tu caso Es de que quieres implementar JSON Web Token En una aplicación.net Puedes revisar el tutorial De la fundación MNQOBI Donde se te enseña Cómo implementar JSON Web Token En una web API Y también en una web con vistas Y para poder completar El proyecto que se me dio en un inicio El proyecto de poder colocar JSON Web Token O poder colocar autenticación Y autorización En una página web Tengo un ejemplo Donde he implementado JSON Web Token En una página web De C Sharp Y .NET En este caso Es una aplicación web API Entonces vamos a eso Entonces bueno Aquí tengo mi proyecto De una página web Donde un usuario puede comprar Tickets de trenes Y tengo La implementación De JSON Web Token Donde solamente Las personas autorizadas Van a poder comprar Ver, cambiar Y eliminar tickets Entonces aquí tengo el ejemplo Con mi proyecto de web API Este proyecto Lo hice en C Sharp Y .NET Entonces Lo que voy a intentar hacer Es acceder Por ejemplo A los tickets Y lo que voy a querer hacer Es ver Si ya estoy autorizada Para poder Comprar un ticket Entonces voy a probar Voy a ejecutar Y como puedes ver Me sale un error Es decir De que estoy indocumentada Y no estoy autorizada Para comprar un ticket Entonces lo que voy a hacer ahora Es de que voy a ingresar Y me voy a autenticar Entonces por ejemplo Me piden nada más dos cosas Me piden mi nombre de usuario Y mi contraseña Entonces voy a colocar Mi nombre de usuario Por ejemplo Un nombre de usuario Y una contraseña Que por cierto No van a ser las correctas Y si ejecuto Esto no va a generar Un JSON Web Token Pues justamente Porque los datos De ingresos Son incorrectos Incluso Si ahorita Voy Y pruebo otra vez Con lo de tickets Le doy otra vez A ejecutar Me sigue saliendo El mismo error De que estoy indocumentada Entonces lo que voy a hacer ahora Es de que voy a ingresar Con datos correctos Es decir Con datos que sí que pertenecen A un usuario Con la contraseña correcta Ahora que tengo Los datos correctos Le voy a dar a ejecutar Otra vez Esperando de que esta vez Sí que retorne Un JSON Web Token Entonces Aquí ya Tengo un modo de generar El JSON Web Token Que contiene estos datos Este JSON Web Token No lo va a ver el usuario Pero de igual manera Se lo va a ver El cliente En el buscador Y el servidor Y ya Para darle final A este tutorial Se le puede dar Una conclusión A JSON Web Token Y es que De por sí Un beneficio Que te ofrece JSON Web Token Es que son bastante seguros Y resistentes A los ataques De falsificación De cookies O de sesión Ya que contienen Una firma digital Que garantiza Su integridad Y autenticidad Por ejemplo Supongamos De que tú ingresas A tu cuenta de Netflix Y tu cuenta de Netflix Va a utilizar JSON Web Token Y va a poder ver Cuando se creó Tu token Si tu token Ya venció O se sospecha De que este token No fue generado Por el servidor No te va a permitir Continuar en tu cuenta De Netflix Otro beneficio Que da puede ser Directamente la portabilidad Y es que los JSON Web Token Son autónomos Y portátiles Lo que significa Que se pueden utilizar En diferentes sistemas Y aplicaciones Sin necesidad De replicar La información Del usuario En cada sistema Otro Beneficio Puede ser la eficacia Y es que los JSON Web Token Son ligeros y compactos Lo que hace Ideal Para su uso En aplicaciones web Y móviles Supongamos De que tienes tú JSON Web Token En la parte del servidor Y pues cada vez De que un usuario Nuevo entre Tiene que generar Un JSON Web Token El hecho de que Sean ligeros Y compactos Puede hacer El JSON Web Token O el token Muchísimo más rápido Y muchísimo más fácil De generar Directamente por el servidor Y también te da La parte de seguridad Es que Solo el servidor Puede generar Esos tokens También Los JSON Web Token Pueden manejar Grandes volúmenes De usuarios Y solicitudes Puedes tener Muchísimos tokens Válidos Generados al mismo tiempo Que puedan funcionar Y que le puedan permitir A los usuarios De la página web Poder ingresar Y otro beneficio adicional Puede ser La flexibilidad Y es que si por ejemplo Quieres Editar el JSON Web Token Para que tenga Más datos de estos Y para que En el caso de los datos Tengan muchos otros datos Pues también lo puedes hacer Es totalmente válido Por ejemplo Yo ahora acabo de editar Este JSON Web Token Donde ahora El nombre Y el apellido Están en partes diferentes Y de hecho También puedo agregar Otro dato más Por ejemplo De la edad Y como puedes ver He podido personalizar Mi propio JSON Web Token Para poder Hacerlo mejor Y para poder hacerlo Mucho más Eficiente Para mi página web Entonces bueno De mi parte Esto sería todo Y como resumen Te puedo dar Toda esta diapositiva De aquí Primero que nada Detectando la lógica De JSON Web Token JSON Web y Token Cada uno tiene un significado Que completa La oración En sí Considerando De que JSON Web Token Es una manera Eficiente y segura De poder transmitir Información de autenticación Y autorización En diferentes sistemas Y aplicaciones Mediante la web Utilizando Formato JSON Vuelvo y repito Formato JSON Por eso se le dice JSON Web Token Porque está en formato JSON Mediante la web Transmite Información Por eso se le dice JSON Web Token Y también token Porque transmite Información de autenticación Y autorización Es decir Que envía un token Que es firmado digitalmente Para garantizar Seguridad e integridad Y autenticidad también Entonces ya Como parte final La importancia De JSON Web Token Es que son De una forma segura Portátil Eficiente Escalable Y flexible De poder transmitir Información De autenticación Y autorización En aplicaciones web Y móviles Entonces bueno Muchísimas gracias Por terminar este tutorial Te puedo decir De que hay muchos otros Conceptos de ingeniería De software Que puedes aprender En mi canal de YouTube De Daniela Barazarte También puedes aprender Mucho más En el canal oficial De la fundación MNQOBI Si deseas ver este tutorial De una manera escrita O de una manera textual Puedes dirigirte directamente A mi blog De dev.to Donde también Puedes encontrar Como Daniela Barazarte Y para estar aprendiendo Y para estar aprendiendo más Sobre C Sharp Y .net Puedes seguirme En mi blog De C Sharp Corner Daniela Barazarte Te quería comentar De que si le puedes Dar like a este video Puedes comentar Y puedes suscribirte Será de mucha ayuda Para poder vencer Al algoritmo de YouTube Entonces bueno De mi parte Esto sería todo Espero que tengas Un feliz día Y que por supuesto Este tutorial Te haya servido Si tienes dudas Me puedes contactar Ya sea a cualquiera De mis redes sociales O también puedes comentar En este video Entonces muchísimas gracias Por ver Y nos vemos a la próxima